El invitado de hoy es uno de los mejores conductores de televisión, ya se consagró así y además es un fenómeno en rating, pero además lidera, pero además hizo subir de audiencia a un canal de aire. Esto es así y no te la creas. ¿O sí? Pará que esté nervioso, o sea, el arranque fue muy arriba, pará. Pero es que es la pura verdad. No, no sé si es tanto. Un conductor consagrado, llevo un año conduciendo. Te consagraste. Bueno, fue un gran salto. Es muy difícil que haya gente nueva que lidere. ¿Por qué? Estás en esos, en esos pocos. A ver, a mi humildad me falta un montón. Así que me lo decís y un poco, ¿eh? Viste, ya me quiero sentar más derecho. Me pareció mucho, pero sí no puedo negar que me tiene sorprendido para bien lo que está pasando con el personaje Barassi como conductor, con el público. Me doy cuenta en la calle, me doy cuenta en el número. Momentáneamente, porque estoy haciendo una ficción, no puedo hacer el programa y tengo reemplazos. Yo sí siento la demanda del público, del canal, de la productora. Y hay algo que digo, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Digo, hay algo ahí que sí, me hago cargo. Pero bueno, un año. Oficio no tengo. Para demostrar todavía tengo mucho. Digo, también es un formato que fue angelado para mí. Hubo un match perfecto. No sé, no sé, circunstancias. No sé si el logro es 100% mío y ya el conductor de... No, vamos de a poco. Hay momentos en que aparecen las nuevas generaciones y hay dos personas que lideran para mí a partir de ahora, que son Jay Mamón y vos. O vos y Jay Mamón. No estoy haciendo problemas de cartel. No, no, no. Los dos. O sea, yo arriba. ¿Vos? Ah. No, cuando vengas allá, si no, allá arriba. Pero ahora que estoy yo, nombrame a mí. Digamos, vamos a parcar bien. Darío Pacheco Barassi. ¿Por qué no sos Darío Pacheco y sí Darío Barassi? Porque en el momento que empecé a trabajar en tele, que entré como notero de AM, un formato de la mañana, un magazine de mañana con Leo Montero y Vero Lozano. Mi hermano, habíamos armado un estudio jurídico juntos, que era Pacheco Barassi y asociados. Entonces, cuando arranco en la tele, que era totalmente ajeno a la rutina de mi familia y a los gustos de mi familia y demás, el pedido de mi hermano fue, sigamos trabajando juntos, pero, digo, no uses el apellido que nos identifica de manera pública. Y la verdad que me noté como Darío Barassi, nunca pensando que se iba a instalar Barassi, que es mi apellido, como nombre artístico en algún punto. Así que fue por eso, mi familia negando esta carrera que arrancaba. Pacheco te da un poco como cheto también, ¿no? No, pero no es por eso. Igual mi familia Pacheco, todos sanjuaneros, odiados de que nunca usé el apellido, diciéndome, ¿por qué nos negás? Y cero, me encantan los dos apellidos. Tengo apellido compuesto, estoy anotado en el registro con los dos apellidos, así que siempre fui Pacheco Barassi. Pues no combinan mucho. No combinan mucho, pero a mí auditivamente ya estoy tan acostumbrado a que suene así, porque siempre en el colegio era Pacheco Barassi, en la universidad igual. Entonces es como que estoy acostumbrado. Pero sí, no es que haya un match ahí perfecto. Estoy con la palabra match hoy. Sí, es verdad. La voy a usar bastante. Pregunta importante para mí. ¿Estás siempre de buen humor? No. No. Iba a hacer un chiste, como no, cuando duermo no. Pero a ver, por lo general sí, soy un tipo empático, por lo general tengo buen humor y soy bastante conciliador. No me gusta la confrontación, pretendo evitarla cada vez que puedo, pretendo evitarla. Ahora, hay determinados temas que me desquician, eso es así y salto mal. Los malos modos me desquician, me hablas mal y me descompone. Y se me desfigura la cara y toda esa cosa de gordo angelado simpático se queda totalmente de lado y me convierto en un ser despreciable. Pero de vez en cuando sí, pasa. Soy humano, digamos. Pero hay gente que no te cae, que esas cosas que nos pasan a los seres humanos distintos de vos. No, sí, sí. Que no me cae porque no sé por qué. No, sí, lógico. Lógico que es una cuestión de piel. Obviamente que Barassi es una versión exacerbada de lo que es Darío en la vida. Y a mí también fue como todo un proceso de construcción de ese personaje y separarlo de quién soy. Porque imagínate que si yo con mi mujer, con mis amigos, con la chica que trabaja en mi casa, estoy todo el día así. Es una cosa insostenible, digamos. Soy insoportable. Así que logré como componer eso como personaje. Pero no, como cualquier ser humano tengo cuestiones de piel y si de repente con alguien no tengo, no paso química y demás, sí. O sea, y no, lo voy a remar, no voy a ser confrontativo, pero no es una persona con la cual voy a pretender estar, digamos. Pretendo como excluirla de lo que es mi círculo porque no... La evitas. Sí, la evito. Pero nunca confrontar, que no se entere. No, no, no. No, soy sincero. No, no, no. Para nada careta. Si me pasa, digo, no sé, me pasa con un... Me pone una productora con la cual no siento química para laburar, me siento con ella o él y le digo Che, siento que no está pasando. Yo acá en el canal paso ocho horas por día. Necesito estar ultra mega cómodo. Hay algo de tu modo que no. Para nada. Quiero que te quedes sin laburo. Así que hablé. Me parece tan bueno en esta área. Y digo, me ocupo del tema, ¿no? Soy recontrafrontal. Porque nunca va a ser injustificado, digo. Sí pretendo y entendí que la vida está buena, pasarla bien, estar cómodo. Soy como muy defensor de la plenitud y todo lo que vaya en contra de estar pleno, me ocupo de excluirlo. Es una marca ahora, ¿no? Plenitud. Y de hecho, me estaré escuchando, tengo uno puesto ahora, pero bueno, lo sé. Ay, qué lindo. Qué hermoso dato. ¿Sos abogado? ¿Para qué te sirve ahora ser abogado? Si es que te sirve para algo. ¿En algún momento te acordás? Sí, sí. O sea, soy de una familia que priorizó siempre la educación. Así que para mí tener un título universitario siempre está bueno. Pero eso no es en el hoy. Tengo el título. Tengo el título. A ver, ¿me da un bagaje cultural distinto que una persona que no cursó la carrera? Seguro. Bagaje cultural. Conozco los códigos penal y comercial. Sí, así. No, viste que también hay contratos permanentemente. Si bien tengo un abogado, que es como mi mano derecha y que me acompaña en todo, creo que a la hora de llegarme a un contrato lo leo distinto que una persona que no cursó una carrera, al menos abogacía como carrera. ¿Tenés abogado propio? Gatito, sí. Gato. ¿Y representante? Además, ¿otro? Tengo representante y abogado. Un representante y un abogado. ¿Qué más tenés? Tengo representante. Tengo contadora, Tere. Tengo mi abogado, Gato. Tengo mis representantes, Javi Furgan y mi mujer. Ese es mi equipo. Y ahí cerramos, ¿no? Y la gorda, Lenana, mi hija. Ese es como el equipo con el que voy ahí a correr todas. No, pero pasa que también me di cuenta, esto que decís el año pasado, fue totalmente un año bisagre en mi carrera y sí me di cuenta que, o sea, el tiempo que usaba leer un contrato es tiempo que no iba a buscar a mi hija al colegio. Entonces, entendí que estaba bueno terciarizar un poco porque soy muy de querer controlar todo y no, no estaba pudiendo. No estaba pudiendo. Se me caía el pelo, se me salía un ojo, estaba nervioso. Se me salía un ojo. Sí, me titilo un ojo. ¿Sí? Sí, cuando me pongo muy nervioso hay uno que empieza tac, 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 tac. Que salí, ya le digo, salí porque me molesta más que esté vibrando ahí a no tenerlo. Esos patos me ponen un poco nerviosos. ¿Estos? Sí, como que siento que me observan. Vamos a hablar del influencer también, si se puede. No sé, hay un comediante y hay un influencer. ¿Lo separamos? Me gusta que ya con temas de redes sociales estamos, porque cuando yo te conocí, el mundo redes en vos estaba lejano. Claro. Estaba lejano. Hoy por hoy siento que es una charla de Instagramers. No, tanto no. Pero estamos en proceso. Tanto no, pero yo estoy conociendo los Instagramers. Bueno, igual yo tampoco me conocí en Instagramers. De verdad es como un universo en el cual funciono muy bien, hay un código que me representa y me es cómodo, pero tampoco soy un gran editor, soy un gran generador de contenidos. Digo, no me definiría nunca como un Instagramer. No, es que no lo soy, no lo soy. No le dedico, digo, pelo lo mismo que la tele, es como esa cosa medio del ingenio en el momento. Eso es lo que hago. ¿Lo que posteás, lo grabás vos o tenés alguien que graba? Cinco minutos, pongo el celular, pongo rec, el día de hoy vomito todo lo que me pasa, medio terapéutico, subir. Eso es todo. ¿Lo editás? Le pongo un filtro para salir más bronceado. Hago una cosa media borrosa en la papada, no mucho. Cuando yo te conocí y te entrevisté, estabas mucho en el baño haciendo historias. Ahora, por suerte, las historias son fuera del baño. Hablemoslo. Me acuerdo tu cara, me acuerdo tu cara en esa nota. Diciendo a quién estoy entrevistando, quién es este ser humano. En el baño. En el baño, qué vergüenza. Me da vergüenza. Pero bueno, ya está, superado. Acá estamos de vuelta juntos. El paso es que para mí el baño, de verdad, yo tengo un problema con la intimidad, que mi vida y mi personaje es muy público. Entonces, a mí valoro radicalmente los momentos en los cuales estoy solo. ¿Dónde estoy solo? En el auto y en el baño. Son para mí templos. Pero genero contenido, lloro, pongo música y me obligo a llorar, repaso cosas en mi cabeza. ¿Para qué lloras? Porque no, te lo hablaba de terapia. Sí, es compensatorio. ¿Tenés ganas a veces? No sé, necesito compensar la adrenalina de estar al palo. De repente me sudo el auto, me voy manejando, que vivo como una hora desde el canal. Y viste, bueno, si cae una lágrima, cae. Bajo el vidrio, me invento una película en mi cabeza. Agradezco un premio. Necesito la terapia. Nunca hablás despacio, ¿no? Siempre hablas así, a los cohetes. ¿Siempre, siempre, siempre en tu casa también? Sí, soy un poco acelerado. Sí, me es muy difícil, me es muy difícil. Soy ansioso, soy acelerado, soy ejecutivo, soy resolutivo. Pero, sí, no, no, la calma y la paciencia no radican en mi genética. Bueno, estábamos hablando del baño y del auto, donde vos grabás las cosas más importantes. Pero bueno, en tu casa hubo episodios, eventos con animales que se fueron metiendo, porque hubo distintos animales. Tuvimos los sapos, tuvimos los carpinchos. Tenemos todo. Sí, con el sapo está, el carpincho ya como más resuelto, mi vínculo con el carpincho animal, que ya es más amigable. De verdad, es más amigable. Digo, puedo bajar, no acariciarlo, pero puedo como... Lo ves. Sí, conexión. Y Emilia va, y ella sí se anima a tocarlo. Yo, desde lejos, como bueno, si te muerden, tu historia. Un gran padre. Y sapos ahora, transitando este universo que... No entiendo por qué hay sapos en Minodoro. No, 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 no me... ¿Salieron? Salen, salen, me enfrentan a las 2 de la mañana, yo necesitando dormir porque el otro día grabo a las 7 AM. ¿No te asusta? ¿O te da asco? No, no, no es asco, me desafía. ¿Viste? Es como que digo, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? Y lo miro, ¿eh? Y hablo. ¿Qué querés? Porque aparte, viste, que empecé a buscar también qué significa que aparezcan sapos en tu casa. Aparece un lugar, yo amo estar en el baño, de verdad te lo digo. No lo sé. ¿Cuánto? O sea, de verdad pongo llave, o sea, me quedo encerrado. ¿Cuánto tiempo? No sé, o sea, pero, por ejemplo, con mi mujer subimos a acostarnos a las 11 y media, yo hasta la 1 me pongo en el baño. ¿Hora y media? Sí. Sentado, parado, voy, vengo, hablo. Hablo con el sapo. Sí, charlo con el sapo, resuelvo, le escribo al plomero que me contesta no es hora. Bueno, ahí averigüé una tapita que se pone como que para que el agua vaya pero que no venga. ¿Sabés que pueden aparecer otras cosas? Aparecieron lagartijas en el baño. No entremos ahí porque yo no puedo vivir, o sea, no me arruines mi espacio. O sea, lo que me molesta es eso, que de verdad para mí es un templo. Como que ¿por qué me viene a interferir en este momento? Porque para mí es como, hay un solo baño en la casa donde todavía nunca apareció ninguno y voy a ese momentáneamente, pero ya va a aparecer. Indefectiblemente va a aparecer ahí también. Pero bueno, mañana viene el plomero bien al bañil, vamos a ver. Le va a poner una puertita. Es una puertita. No te va a fumigar ni nada de eso. Es que no se fumiga. Ya intenté 700 canjes de fumigadores que te digo, te hago 70 posteos, hermano, pero sacame los sapos. Y me dicen que no, que no es un animal fumigable. Hay una logia que pueden fumigar insectos, entonces si pierde su fuente de alimento, por ahí el sapo se va, digamos. Bueno, así que estoy como confiando en teorías de personas con las que voy hablando. Bueno, fuera de los animales, ¿hablas mucho de tu cuerpo? Sí. Lo nombrás para distintas cosas. Hoy pregunté cómo son las sillas. Sí, soy obse, me tengo que sentar derecho. Sí, pero aparte en los posteos, en el programa, nombrás tu cuerpo, hablás de las tetillas, del no sé qué, de que te duele, de que no te duele. Sí, 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 porque bueno, también es como, no sé, es como lo que tengo más a mano para el humor, digo, es como mi herramienta más directa. Hago humor con mi gordura, como siempre digo, siempre fui gordo, nací con 6 kilos 100, o sea que convivo ya con demasiada comodidad con la incomodidad de ser gordo. Bueno, este, qué bien la frase que dije, ¿no? No la podría repetir. Vivo cómodo con la incomodidad de ser gordo, me sentí brillante. Con vivo con la incomodidad de ser gordo. Sí, está bueno. ¿Título querés? Me parece como, igual me aburre que se hable como que el título sea de gordura, si no, vamos con... No, no, lo sacamos. Porque aburre ya, porque ya entiendo que la gente también... Vos después avísame el título. Después lo charlabas. Estuviste gracioso. Pero sí, no sé, es como un tema que ya me... Pero yo no hablé de la gordura, dije el cuerpo. El cuerpo, solo voy ahí. Hablas mucho de la gordura también. También. Igual también hablo del cuerpo. Soy bastante... Es que de verdad, cuando me querés preguntar una cosa voy con otra, ¿no? No sé, decime vos. ¿Qué querés? Hablas mucho de la gordura. Hablo de la gordura. Hablas mucho de la gordura. Hablo del cuerpo. Hablo de las dos, qué sé yo. Es que bueno, tengo un cuerpo gordo y es como un solo tema, digamos. Es como un monotema. Pero bueno, es un tema que me agota, que no lo puedo controlar. Es como la batalla que perdí o momentáneamente perdí y me enoja. ¿Hay una batalla? Sí, hay una batalla. Sí, hay una batalla. No, porque no se nota, ¿entendés? Como lo llevas con alegría. No, no, es que no me es un limitante. Siempre digo lo mismo, trabajo lo que quiero, me casé con la mujer que quise, vivo donde quiero, soy el padre que quiero, soy el amigo que quiero con este cuerpo. No me limita, pero me condiciona un poco. ¿Viste? Cuando estoy tirando de mira para arriba y la gorda me dice, vamos al escondite de Elsa y estoy disfrazado con un disfraz que me queda apretado y me tengo que entrar abajo de una mesa en la que no entro, me enoja. ¿Viste? Y digo, dale, gordo. Pero nunca sufriste un episodio de discriminación en el laburo y ese tipo de cosas que le pasa a la gente que está gorda. No, sí. Bueno, lógicamente cuando alguien me quiere criticar o bardear o también ponderar, es qué gordo copado o qué gordo boludo. Eso es una realidad, digo. Pero no me hace, digo, no me impacta en lo más mínimo. Pero no, no tuve. Siempre cuento que es por suerte, porque es un foco de bullying muy típico. No me pasó, no me pasó en el colegio. De chico me reí de eso. Soy habilidoso con el cuerpo que tengo, también es una realidad. Jugaba bien algunos deportes. Digo, no me fue un limitante. Por suerte. Igual, nada, perteneces al club. Como todos pertenecemos a algunos. Sí, bueno, pero estoy a punto de matarte con un botonazo, María Laura, y no quiero que mueras. Está muy apretado. No, no. Y eso estoy metiendo panza. No sé cuánto dura la nota. No sé hasta cuándo voy a poder respirar corto. Oime, te reís de todo. Te reís hasta de tu papá muerto. Le mando un saludo a mi papá muerto. ¿Cómo llegamos a eso? Y bueno, se murió cuando yo tenía cinco años. Digo, hice lo que pude, ¿viste? Hice lo que pude. Todos, mis hermanos, mi vieja, hicimos lo que pudimos. También, es un tema que también, justo tocas dos temas que son los que yo expongo también bastante, pero con los cuales conviví de muy pendejo. Mi viejo se murió cuando yo tenía cinco años. Ya la vida de esos tres pibes y de esa madre está marcada desde muy temprano por este hecho trágico. Pero todos se ríen de eso, los chicos, los hermanos también. Sí, sí, con el del medio, que tenemos un humor muy parecido con Fernando, nos reímos todo el tiempo del tema. El más grande es un poco más serio y tal vez no es que, qué sé yo, hacemos chistes. Pero sí, no sé, mi vieja a veces dice, no sé, si tu padre viera esto se caería a muerte. No, mamá ya pasó. Sí, puede pasar. Aparte, mi vieja se volvió a casar y ese segundo marido también murió. Entonces, bueno, ¿viste? Entonces, como, dale, me está sirviendo el chiste en bandeja, mamá. Digo, es como... Pero nadie se ofende ahí, todos se ríen o no. Es un código de humor, ya está permitido. Sí, yo creo que a mi vieja por ahí le puede molestar un poco, pero tiene bastante humor igual mi vieja. No dice nada. No, no, me puedes retar. Darío, Tadeo, no hagas esos chistes. Bueno, mamá, listo, no más que eso. Me había olvidado del Tadeo, tu hermano que también se llama Tadeo. Los tres, los tres somos Tadeos. Todos son Tadeos. Por San Judas Tadeo, ¿no? Por San Judas Tadeo, promesa de mi madre, que si no hacíamos sanos, lindos, inteligentes, nos ponía Tadeo. Y cuando se enoja dice todo, mamá. Sí. Sí, señora. Pobre vieja, tan grande. ¿Vive en San Juan? Viví en San Juan, pero ahora se tuvo que hacer una intervención, así que se vino a Buenos Aires y... ¿Cómo está grande? No le va a gustar cuando lo vea. Pensalo. Qué joven es mi madre, editar a otra parte. Ahora que sos editora, sacá esa parte. Claro. Siempre fui editora igual, ¿eh? ¡Epa! No, lo voy a sacar esto, pero es verdad. Para que sepas. Darío, Tadeo, Pacheco Barassi, influencer. ¿Por qué les contestaste a los que te decían que te tomaste muchas vacaciones? ¿Por qué hay que contestarles a gente? No, no sentí la necesidad de contestar, pero sí me pareció un poco injusto porque, de verdad, me tomé dos semanas de vacaciones y volví. Lo que pasa es que también empecé en paralelo con una ficción que estoy grabando en otro lugar. Entonces, no, ya sé. ¿Por qué contesté? ¿Por qué hay que dar explicaciones a la gente que escribe? No, es rarísimo. Nunca me engancho. Pero esta me parecía como, no sé, la sentí como injusta. A mí me podés bardear y no reacciono. Pero acá era como descuidaste el programa. Este pibe que hizo un año el programa y ahora se va a vacaciones dos meses. Y me parecía injusto. O sea, en ese momento se te disparó algo, pero no es necesario contestar algo, ¿no? No, no lo hago nunca. Nunca contestaría. ¿Estás enseñándole a la gente que quiere hacer influencia en el programa? No, no contesté. Yo no me engancho en esa nunca. A mí se me critica muchísimo porque soy muy neutral y que nunca manifiesto opiniones respecto de temas polémicos. Porque le pongo anteojos a mi hija. Porque soy muy cursi en el vínculo con mi mujer. Porque ahora parece que soy un holgazán que no labura. Todas esas. No entro en ninguna. Bueno, en esta laburo... ¿Las demás no contestaste? No, sutilmente, digamos algunas. Sí contestás. Pero no me... Esta me molestó. Esta me hirió. Las otras no me pasa nada. Vago, te decían, claro. Claro. Y si hay algo que no soy en esta... De verdad, hoy arranqué a las 6 y cuarto de la mañana y voy a terminar a las 10 de la noche laburando. O sea, de verdad trabajo un montón. ¿Y qué pasa si les decía sí, sí, re vago? Es que por lo general hubiese hecho eso, ¿entendés? Pero bueno, no sé. Esta vez me disparó. ¿No sé qué pasó? No sé qué pasó. Dejé de ser yo. Pero sí, sí, no sé. Me debe haber molestado porque estaba trabajando mucho. Fue un día que tal vez, como hoy, laburé 10, 12 horas seguidas y en el auto dije, che, pará hermano, basta de bardearme porque no, no soy ningún vago. Pregunta, no sé si te va a traer problemas, creo que no, pero ¿tuviste que ver con la elección de los reemplazantes? O sea, ¿vetaste gente, este sí, este no? Mi propuesta, como tengo un link con el programa tan estrecho, mi propuesta fue, ¿hay posibilidades de parar dos meses? Así yo hago el otro laburo que ya tenía preacordado y después vuelvo. Tuve reuniones con el canal, con la productora, me contaron su visión, la entendí, la respeté. Sé que hicieron un casting, sugerí un par de nombres, algunos de los que sugerí quedaron, otros que sugerí no quedaron. Fede Bal debes haber sugerido. Divino, Fede, estuvo bárbaro. No, no, no voy a decir a quién sugerí, no, pero... Es re obvio. Estoy contentísimo con lo que están haciendo. No siento para nada que me estén cuidando el programa. Creo que de verdad, y se los dije a cada uno por WhatsApp, aprovechá tu oportunidad, mostrate un rato conduciendo un programa que está buenísimo, divertite, que sea pantalla para vos. Este no es mi programa, transicionalmente fue mi programa, ahora es tuyo, esta semana aprovechalo. Creo que además de dar clases como influencer, básicamente tenés que dar clases de autoestima, tenés la autoestima muy bien puesta, y está bueno, ¿no? Sí. Sos muy seguro. Sí, sí, construcción, construcción total. No he sido tan seguro siempre, un poco sí, pero me fui como terminando de armar, digamos, desde que me vine a estudiar a Buenos Aires. Ahí como que un clic, terapia, mi mujer, pero sí, estoy muy, yo soy un tipo plantado, es difícil como llevarme puesto. De hecho, por eso te digo, no confronto, pero tampoco soy un tipo fácil de corroer, digamos, no, no, estoy, tengo muy claro qué quiero, quién soy, hacia dónde voy, es difícil que yo me pierda en ese planteo. Lo tengo armado, construido. ¿Y la mujer al ser psicóloga ayudó para eso? La mujer es, yo creo que el único espacio en donde no es psicóloga es en nuestra casa, y yo lo agradezco un montón, porque creo que como paciente soy complejo, así que agradezco a mi mujer no haya entrado en eso. Pero mi mujer básicamente es inteligente, es sabia, entonces, que yo creo que los psicólogos en general son inteligentes, pero es una gran compañera, es un público sumamente exigente, es un cable a tierra permanente. Cuando todo el mundo dice A, ella dice Z, y a mí eso me viene bárbaro, porque es lo que necesito escuchar. Genio, 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 llego a mi casa y dale, gordo, dale. Me iba a decir un insulto y me medí, pero como que me baja a tierra y yo lo agradezco un montón, es fundamental, porque si bien estoy plantado y todo, obviamente que esta cosa del ego y el aplauso y que gordo crack, por momentos puedo como trastabillar un poco, y si hay alguien que me baja a tierra es mi mujer y yo lo agradezco un montón. Y aparte crecimos juntos, la conozco desde que tengo 13. Eso, se conocen desde muy chiquitos. Sí. La conozco desde los 13, nos vinimos a estudiar a Buenos Aires a los 18, y me puse novia a los 21, 22, no sé. Hubo un break en el medio, ¿no? Blake, ¿qué te pones picante? ¿Qué te pasó un programa de chimento? ¿Qué pasó en el medio con Lucía? Pasó eso, ella estaba de novia con un sanjuanino, abogado, que hacía teatro off. ¿Vos? Yo, sí, fachero, yo. Y de repente pasó que empecé en la tele, y yo en AM fue muy rápido el salto, de repente me convertí como en un notero de la mañana, como a principio era una nota, y de repente me mandaban a todos los eventos, y hacés personajes en el piso, y empezó a pasar toda la construcción de Barassi, y empezaron los eventos. Y siempre lo cuento, yo me acuerdo que fuimos a un evento en el cual, cuando nos volvimos al auto, yo me sentía que había estado maravilloso, que había conquistado la industria, y ella me miró y me dijo, no te reconocí durante toda la noche, o sea, no sos el pie con el que yo estoy de novia. Entonces fue como, ok, hicimos terapia de pareja, siendo dos pendejos, un tiempo como para acomodarlo, porque ganas de estar juntos sobraban, pero yo tenía muy claro que era por acá, a pesar de su mirada, y ella calculó que en su momento tenía muy claro que no podía, ha sido un momento switchar en que mi vida iba a ser otra, y ella adaptarse. Así que pasó casi un año, después nos reencontramos y lo hablamos. Pero no se vieron. Y bueno, somos dos sanjuaniños en Buenos Aires, es difícil no coincidir en cumpleaños y demás. Pero habían cortado, digo. Sí, 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 fue un corte trágico. ¿Qué fue? Sí, 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 o sea, fue como, ¿viste cuando vas a tener a mi pareja, querés que la psicóloga que está como, ¿de qué lado está? ¿Querés ponerla como de tu lado? Y yo también vio manipulador intentándose a ese doctor con el psicóloga y no lo lograba. Estaba en la vereda de Luli. Así que me acuerdo que después de una sesión salíamos y fue como, che, no es el momento. Por ahí somos la pareja, pero no es el momento. Y yo también tenía que terminar de entender qué me pasaba, porque yo en ese momento también lo sufría un poco. A mí que me llamaban a las 3 de la mañana para ir a cubrir en ese momento a una que había ganado Gran Hermano, cuando el otro día tenía que ir a tribunales a las 7 AM, dejaron dos primeras. Digo, era complejo para mí también la vida. Estaba un poco desorientado, pero sabía que lo tenía que hacer. Yo estaba convencido. Y bueno, nada. Por eso me quejaba mucho. Era como, entre que estoy bancando toda esta nueva realidad tuya, no parás de quejarte, no la disfrutás. Es como que está siendo muy difícil estar al lado tuyo. Y éramos chicos. ¿Y lo encuentro? Divino. En un balcón en mi departamento. ¿Cómo? No, no. No es que nos encontramos en el balcón. Ella subía al balcón de la nada. Nos fuimos a comer. Falta algo. Falta una parte previa. Falta quién escribió a quién, poniéndole. Yo creo, yo aprendí a manejar, que fue como un proceso de autonomía muy grande. Aprendí a manejar muy de grande, a los 30, no sé, a los 20 y pico. En San Juan las distancias son muy cortas y acá la verdad que como estudiante, no sé. Igual era fanático del taxi en ese momento. Toda mi plata me la gastaba en taxis. Amaba subirme un taxi. Me compré un auto y ella me vio por la calle manejando. Y me mandó un mensaje y me dijo... ¿No cómo vivían tan cerca acá? Y sí, viste que todos los pajuelanos vivían más o menos en Barrio Norte, en esa zona. Y me dijo, vos estás manejando, ¿qué querés? Ah, ella te escribió. Ella me escribió. Epa, eso quería saber. Y el día que me compró un auto. ¿Y los autos? ¿Está bueno uno? Uy, güey. No, pero me acuerdo que era un tema entre los dos, digamos, porque nos gustaba viajar y siempre tenía que manejar a ella porque yo no manejaba. Bueno, así que me dio mucha autonomía. Fue como, de verdad, lo marcó como un hito de... ¿Vos te vi manejando? ¿Cómo fue que te escribió? Sos vos el que acabo de ver manejando, te acabo de ver manejando, puede ser, una cosa así. Y le dije que sí, que vamos a comer, te quiero mostrar, no sé cómo estoy manejando, aparte manejo bárbaro. Manejo pésimo, pésimo. O sea, de verdad, soy un desastre. ¿Pero vos querías volver a acercar? No, no, para mí era como autonomía. No, 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 pero cuando le dijiste te quiero mostrar. Sí, estoy enamorado desde ahora. Ah, ¿seguías enamorado? Toda la vida, desde que la conozco. Es la mujer de mi vida, es la que no conozco, o sea, no entiendo por qué le costó tanto darse cuenta. Pero bueno, le costó más a ella. Para mí era una obviedad. Le contestaste, te muestro cómo manejo, cachéando. Sí, qué sé yo, vamos a comer, qué sé yo, fuimos a comer, química intacta, volvimos a casa, le mostré mi departamento, que era mi primer departamento solo, yo estaba orgulloso con mi departamento y los muebles y una pared roja que había que me encantaba. Un gusto finísimo toda la vida. Y me acuerdo de esa charla en el balcón, que le dije, mirá, a mí este año, salvo por tu ausencia, todo fue conquista, o sea, todo fue logro, tengo clarísimo quién quiero ser, tengo clarísimo hacia dónde voy. Y yo feliz de que seas vos la persona en acompañarme en ese camino toda la vida, pero yo voy por acá. ¿Eso fue en el balcón? Eso fue en el balcón. No puedo pensar que seas un obstáculo para eso. Digo, si lo vas a hacer, entonces no tenemos que estar juntos, porque mi vida es acá. Y no sé si en ese momento sí, creo que se quedó en casa esa noche, pero sí, como que lo pensó y ella estaba para acompañarme y como predispuesta a ver como... ¿Te dijo ahí de una estoy, ahora estoy? Es que era una obviedad que teníamos que estar, no sé, me acuerdo que ella era como bueno, voy a intentarlo, creo que después por ese lado, como lo voy a intentar, probémoslo, yo lo quiero intentar. Pero yo sabía, no sé si sabía que iba a ser el presente, yo por mí soy muy ambicioso, para mí ni lo que estoy en mi techo, yo voy por todo. Ahora con ficción, para algo de Latinoamérica, de España, para donde sea, digamos, es como... ¿Para vos era ella desde siempre? Sí, eso sí. Y para siempre, además. Sí, 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 o sea, no tengo dudas, no tengo dudas. O sea, si no funciona, no va a ser porque, bueno, qué sé yo, uno no con todas las emociones, puede pasar, pero no sé, hoy por hoy es, no tengo dudas al respecto. ¿Por qué no va a funcionar? No, por eso, confío plenamente, aparte ya está, formo una familia, es una gran compañera, la amo, me gusta, me vio desnudo y sigue acá. Y me encanta cómo la mimás, cómo en redes hacés de ella una persona importante para vos. Sí, sí, es que lo es, lo es, también un poco lo hago por eso, digamos, porque, como te digo, tengo una cosa muy expuesta y demás y me gusta que se sepa, porque Varasi es quien es un poco porque está ella al lado, así que, nada, agradecimiento. ¿Qué es lo que no postearías nunca, jamás? ¿Qué es lo que no pones en redes? ¿Qué decís esto nunca? Bueno, momentáneamente ahora es como, los ojos de mi hija para mí es como su intimidad y trato de preservarla al máximo. O sea, entiendo un poco la crítica, es como, bueno, si no la vas a mostrar, no la muestres, pero la muestro un montón con esos anteojos que... ¿Otra vez le vamos a contestar a la crítica? No, no me enrosco para nada. Lo que pasa es que yo la amo, ¿viste? Necesito mostrarle al mundo que es una pendeja brillante, con dos años, habla, canta, me desafía, me plantea, es hermosa. No puedo evitar contarle al mundo que tengo esta piba. O sea, es como lo mejor que hice en el mundo. Pero bueno, necesito que hasta ahora, por un tiempo, hasta que ella no entienda un poco, porque le pasa un poco, me dice, ¿por qué me piden fotos? ¿Por qué te sacan fotos? ¿Por qué todo el mundo sabe mi nombre? Me hace esas preguntas. Entonces, hasta que no termine de entender claramente dónde estamos parados y yo saber si ella está ok con eso, prefiero como, bueno, viste, tranquila. ¿Qué es lo que vos no mostrás en las redes? ¿Qué cosas, qué momentos tuyos? Estoy tratando de pensar un poco. Yo tengo la teoría de que hay algo de la intimidad y de la verdad de mi vida que obviamente no la pongo en redes. Hay algo que, al menos un porcentaje. Necesito creer eso. Pero yo te vi en caso, sí. Sí, pero eso a mí no me expone. A mí eso, yo de verdad, eso a mí, todo lo que es físico y más vinculado con el humor, yo te hablo, no sé, digo, si discuto, no sé, estoy pensando qué no mostraría. Pero yo creo que como la intimidad de mi familia yo no la muestro en redes. Siento yo, digamos. Es eso, como lo que me permita tener como esos momentos de verdad, 100%. No soy de los que en un asado de toque, viste, hace, mi vieja, ¿me entendés? Hay algo de eso que a mí me gusta que sea de verdad. Siento que cuando lo ponés en redes es un poco de verdad, pero la versión más Barassi de eso. Tengo como un laburo bastante hecho en terapia de como separar Barassi de Darío y trato en mi teoría de como... Es como Maradona, que hablas en tercera persona. Hablas en tercera persona. No, no es tercera persona, pero es un personaje, viste. Me gusta creer que es un personaje. Me ordena. ¿Te ordena? Me ordena a pensar que es un personaje. Estoy elongando una pierna porque me empezó a tirar. Espero que no te moleste. Tuviste un problema en un pie, me dijeron. Sí, acá. Que es un problema pequeño, pero que vos lo vivís enorme. Estoy a dos de terminar esto y irme a una guardia a que me amputen. La pierna se hace falta por una ampollita que me salió, pero me duele. Y bueno, soy dramático. Ah, sos dramático. Te asumís dramático para todo. Bueno, ahora, desde que llegó Emilia, mi vida como que me normalicé un poco antes. Pero yo antes podía ir una vez por mes al Instituto Cardiológico a hacerme chequeitos. Viste, me duele acá. ¿Razón? Sí, tipo tres. Aparte dramático. Tres de la mañana, bata, pantuflas, en el auto solo. Viste, como veanme, siento que me va a pasar algo. Ya me ve bien, me dicen, gordo, es muscular, andate. Siempre mucha intensidad. Siempre. Desde que nació Emilia, estoy más cansado y estoy más en eje. Y aparte ahora ella es como la vedette de mi vida. Entonces yo también pasé a un segundo plano. Y mis mambos, que sé que son medios personajes, nada, ya no les doy tanta entidad. ¿Te gustó más ser conductor que actuar o las dos cosas o sos actor? Soy actor. ¿Sos un actor que conduce? Soy un actor que conduce. Pero reconozco que me demoré bastante en animarme a probar la conducción. Porque para mí también hay algo del medio en el cual empezás a conducir, lo haces bien, listo, es conductor. No lo llamemos para actuar nunca. Y no quería que eso me pasara. Pero lo disfruto mucho más de lo que pensaba. Y te dije que soy poco humilde. Cuando me veo, lo disfruto un montón y digo, ah, bueno, hay algo que está bien. Me siento cómodo, fluyo, me divierte, lo disfruto. Veo que genera respuesta en el público. Yo creo que teatralizo todos mis laburos. Incluso el de abogado también lo tetralizaba. Escribía unos escritos que eran un drama. Viste, como, ay, dale, gordo, más concreto. Viste, es un juicio de sucesión. Pará con el drama. Siempre hago eso. Y este laburo también lo hago. Antes de empezar a hacer el programa, me preparo, salgo, lo vivo como si fuera una función. Pero bueno, ahora volví un poco a la ficción. Y hay algo de eso que, bueno, que es mi vocación. Por momentos me da miedo ser mejor conductor que actor. Como que me da un poco de temor por cómo fue la experiencia en 100 argentinos. Pero, bueno, mambos secundarios no son tan, no me van a afectar demasiado. Estoy actuando ahora y lo disfruto un montón. Es muy vocacional. Viste, hay algo de ese juego que lo disfruto un montón. Es lo mío. Es el juego que sé hacer. Me gusta mucho. Pero bueno, ahí vamos. Descubriendo un nuevo amor. En realidad el conductor hace de vos. ¿No? Es un poco así, digamos. Es un poco la versión de... Como potencia tu... Por eso. Es un poco la versión de esto que te decía del personaje de Barassi. Del que fue notero, del que está en redes. Hay algo de eso que es como, soy yo siete escalones más arriba. No estoy tan buen humor todo el tiempo. No soy tan bardero todo el tiempo. No me río tanto de todo así, de mi cuerpo, del padre muerto todo el tiempo. Pero bastante cercana a la realidad, digamos, la versión. Y tu mujer en algún momento te dice, basta, pará. Bajá. Estás hablando muy rápido. Necesito un... Diecisiete veces por día, más o menos, pobre gorda. El pará de mujeres como... Después escucho. Yo mando mucho audio. Uh. Diecisiete audios de dos minutos cincuenta, dos minutos diez. Te dejé. No se dejan audios. Está mal. Los dejo. Me hace mal al ser humano. Los dejo y me pone después escucho. Y a mí si después escucho es como... Ni te escucha, claro. No, no, no. Después se escucha. Repito, repito, repito. Repito todo y voy repasando. Lo que te dije en el primero, o sea, de verdad quiero que quede claro que entonces a tal hora vos buscas a Emilia. Me parece que lo del sábado no es el plan que a mí más me gusta. Tratemos de ver si entonces tu vieja, pues mi mamá... Infumable. ¿Cómo compensás? Bueno, soy divino también. Por eso tanto posteo. Ay, gorda, solar número uno. Cuando le mando muchos audios subo un posteíto como para compensar. No, bueno, soy así. Soy intenso. Soy intenso. Soy intenso. Amo con intensidad. Trabajo con intensidad. Planeo, organizo. Soy intenso. Soy así. Eso te quería preguntar. En un presente con tanta cosa estás grabando. Una ficción. Estás haciendo 100 argentinos, que es un súper éxito. ¿Hay proyectos? ¿Podés proyectar, digamos, qué es lo que va a venir? ¿O vivís el hoy a full? No, no. Vivo el hoy con intensidad, pero en el mismo grado de intensidad planifico. Ya estoy planificando cuáles son mis próximas vacaciones, cuál es el próximo viaje. Ya de agenda laboral tengo ficción ahora, tengo ficción a fin de año y tengo ficción a principios de 2023. ¡Upa! Y me gusta. Tengo toda una agenda con, no sé, con todas las acciones que tú vas a hacer en redes sociales. ¿Cuándo, cuándo esto, cuándo esto, este posteo, por dónde va? ¿Y cuándo tenés tiempo de todo eso? No sé. Duermo poco. Soy así. Me gusta el control. Me gusta la planificación. Soy intenso. Me estaré quitando un par de años de vida. Me moriré un poco antes que otros por vivir así. Bueno, puede pasar, qué sé yo. Porque todo el mundo me dice, descansá un poco más, relajá. No sé, relajar. Yo aún relajado, soy intenso para relajarme. No sé, estoy en un sauna y es como ponerlo más fuerte. Me quiero transpirar más. La pileta, la burbuja. Bueno, más burbuja. Como todo tiene que ser intenso. Nunca un masaje, un saumerio. O sea, un masaje sí, pero tenés una persona que me aniquile la espalda. Listo. Viste, esta cosa tranquila. Me bajé un par de aplicaciones para meditar. Conté que estoy probando unas gotitas canábicas que son, la verdad, muy funcionales. Me calman un poco. O sea, sé que son de mis lugares donde tengo que aflojar, pero bueno, me cuesta. ¿El año que viene habrá un mes de vacaciones? Ay, Dios. La gente en redes sociales. Ya se tomó dos meses. Ahora se va a tomar un mes. Dos el año que viene. Y voy por dos. Vamos por dos. No, no, sí lo necesité y fue espectacular. Estar 15 días con mi mujer y con mi hija en una playa es esencial. Yo, si ellas dos y ese tridente no funciona, se cae todo. Así que, en ese sentido, no me interesa nada. Lo tenía pidido por contrato al mes de vacaciones. Así que... Lo sigue explicando. El tipo lo sigue explicando. No, pero por contarte a vos que soy... Yo quiero que pidas más. Y bueno, voy por más. Contentísimo. Gable y el Chueco van a estar contentísimos. Pero bueno, no sé, veremos. Gracias por este rato. Hermoso. Gracias. Gracias por los patos y gracias a vos, de verdad. Lita charla. Gracias. 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 Gracias.